Afganistán, la intervención soviética Eran dos países muy cercanos Que querían introducir socialismo en un país Kabul, quien solicita a la Unión Soviética una intervención Para resolver un conflicto Las autoridades en realidad soviéticas interpretan esto como una especie de provocación Tenía relaciones con la CIA Vuelve el desorden Que han ido a servir en la mili y han acabado en Afganistán Llegaban cada vez más cadáveres Pero una amenaza real sí que existía Que todavía hay mucho misterio, mucho secreto Esta intervención soviética ha sido un error o no Hola y bienvenidos a una nueva edición de Espías Rusas Hoy vamos a hablar de Afganistán Todos hemos visto los cambios que han pasado en el país Lo hemos visto en las portadas de todos los medios internacionales Nosotros vamos a hablar de Rusia y Afganistán De la intervención soviética en ese país Todo lo que ha significado para los rusos Para todos estos soldados Y si al día de hoy los rusos lo ven como un error o no Yo soy Elena Milincic Y yo Victoria Aramburu En el capítulo del día de hoy vamos a hablar del último conflicto armado De la guerra fría y para muchos expertos uno de los conflictos que colaboró con la desintegración finalmente de la unión soviética Que claro, definió una situación que ya venía complicada de antes Pero sin duda fue uno de los episodios de la historia que definieron a la Rusia actual Y también Afganistán, uno de los países más mencionados en los últimos días Seguramente habrán escuchado las noticias que vienen de ese país Es importante empezar la historia para ir de alguna manera dándole contexto Contar que en los inicios, digamos, tanto la Unión Soviética como Afganistán Eran dos países muy cercanos, muy amigos Y además socios comerciales No solamente en lo que tenía que ver con lo militar Sino también en la agricultura En las infraestructuras de Afganistán La Unión Soviética ha colaborado mucho Y también es cierto que la Unión Soviética fue la primera en reconocer a Afganistán como un estado A cambio de que Afganistán reconociera a la Unión Soviética como un estado De los primeros países que lo hicieron Y obviamente esto forjó una amistad que, bueno, duró muchos años Y que luego fue lo que convocó también a las tropas soviéticas en un momento de Afganistán muy duro Es importante que nos pongamos un poco en el contexto histórico A ver qué es lo que estaba pasando en esos años en Afganistán En el año 73 en Afganistán derrocan al rey Zahir Shah Y es cuando el duro régimen de Mohammed Daoud viene al poder en el país Vamos a esperar cinco años más hasta la revolución en Afganistán Cuando en realidad vienen al poder las fuerzas muy cercanas a la Unión Soviética Que querían cambiar el país, que querían introducir socialismo en un país En el que todavía había islamistas muy fuertes Que se oponían a todas estas nuevas reglas Es por eso que se forman estas formaciones como paramilitares Que ellos los llamaron partisanos en el principio Luego musajedines y jihadistas Y ellos proclaman jihad, que es la guerra sagrada Contra estas fuerzas socialistas en el país También reciben apoyo Y apoyo lo reciben de Estados Unidos, de Arabia Saudita De su vecino Pakistán Que no tenía mucho dinero en este momento Pero sí que les ha prestado territorios donde se han entrenado Y lo que a mí me parece bastante interesante Es que China también ha estado a este lado Entonces, para recapitular 1978, mediante un golpe de Estado Bueno, este partido de tendencia comunista Toma el poder finalmente Y claro, una vez que esto se consigue Llegar al poder Empieza a haber tensiones internas Dentro de estas fuerzas comunistas Por un lado estaba Muhammad Taraki Vamos a mencionarlo como alguien muy cercano a Moscú En aquel momento incluso llegó a tener una reunión con Brezhnev Y también, por otro lado, estaba Hafizullah Amin Quien disputaba de alguna manera el poder contra Taraki A ver, estas tensiones internas Hicieron también que en el propio Afganistán Hubiera una sensación de guerra civil, de conflicto Que todavía no lograba pacificarse, desarmarse Había muchos enfrentamientos Y obviamente era un país que no estaba pasando por una buena situación Esto amerita que sea Kabul Quien solicita a la Unión Soviética una intervención Para que colabore con la pacificación del país En un principio la intervención de la Unión Soviética en Afganistán Tenía que ver con esto Con un pedido de Kabul para ayudarlos a normalizar esta situación Por eso la Unión Soviética tomó la decisión de enviar tropas En principio tropas muy poco formadas Y también muy pequeñas Porque en principio fueron 100.000 soldados soviéticos Los que llegaron a Afganistán Vicky, me parece muy interesante este dato Que hay mucha gente que lo está comparando un poco Con Estados Unidos y Vietnam Esa justo, la que has mencionado tú Es la diferencia, ¿no? Que las tropas soviéticas Han sido invitadas a ayudar Para resolver un conflicto interno Sí, no es un detalle menor Retomo, sigo con la historia rápidamente A ver, Tarakí, que es el que decíamos que era cercano a Moscú Que tenía una relación muy estrecha con Brezhnev Finalmente es asesinado Y Brezhnev o las autoridades en realidad soviéticas Interpretan esto como una especie de provocación Vamos a poner en contexto esto Guerra Fría Estados Unidos Muy interesado en que la Unión Soviética se metiera en Afganistán Generara un conflicto armado Obviamente para debilitarla Y para que, bueno, muchos de los recursos de la Unión Soviética Que en aquel momento eran escasos Fueran destinados a este presunto conflicto bélico Por eso, Estados Unidos muy interesado en generar ahí Un conflicto cuando en realidad, repetimos En principio era simplemente un envío de tropas Para ayudar a pacificar la situación A ver, entonces, Tarakí asesinado Y asume el poder Amin Amin lleva adelante un gobierno Bueno, con otro estilo de alguna manera Más dictatorial Obviamente con sus propias ideas Hay que decir que Amin se formó en los Estados Unidos Que tenía relaciones muy cercanas a Washington Y que entonces ya la Unión Soviética Empieza a sospechar de alguna manera De este nuevo líder afgano Sí, justamente decían que él tenía relaciones con la CIA ¿No? Sospechaban de esto Y en realidad lo que quería la Unión Soviética En ese momento Es tener en el lugar De la persona más fuerte políticamente en Afganistán A una persona más cercana Y más fiel a la postura rusa A la postura soviética en ese momento Hay que decir también Que el proyecto socialista Era un proyecto que pretendía ser expansionista Y bueno, regarse Alrededor de todo el mundo Lo intentaron En algunos países Lo lograron Y en otros no Afganistán se convertía En un candidato A continuar con el proyecto socialista Y por eso La Unión Soviética Brinda tanto apoyo Decíamos Asume Amin Luego de que Tarakí fuera asesinado Con un estilo bastante particular Bastante más dictatorial Digamos De lo que era El líder anterior Y yo creo que acá Empieza a haber una clave ¿No? ¿Por qué hay tanto conflicto interno En Afganistán? Porque Amin No respeta Las tradiciones afganas Ni tampoco La religión Esto empieza a generar A nivel social Muchísima tensión Y obviamente Sube La sensación ¿No? De guerra civil En Afganistán Vuelve el desorden Y esto Es lo que amerita Como decíamos al principio El pedido de Kabul A la Unión Soviética A intervenir En este momento Durante la Guerra Fría Era un campo de batalla En realidad Entre la Unión Soviética Y Estados Unidos Pero hay que decir Que los dos países Han estado muy interesados En todas las riquezas Que tenía que ofrecer Afganistán En este momento Como es el petróleo ¿No? Lo más difícil De esta guerra Ha sido ¿A quién Ha decidido mandar Ahí la Unión Soviética? Estamos hablando De niños Estamos hablando De jóvenes De 18 19 años Que han ido A servir En la mili Y han acabado En Afganistán Hay muchísimas historias Muchísimas leyendas Sobre este periodo soviético Que son muy dolorosos Al día de hoy Yo puedo decir Cuando llegué a Moscú En el año 2002 Todavía en el metro Se podía ver A la gente Que tenía Un cartelito ¿No? Que ponía Afgano Eso significa Que era Veterano De la guerra En Afganistán Y que eran Mendigos En realidad ¿Cuánta gente? La Unión Soviética Ha mandado Más de 620.000 Personas A esta guerra Y se estima Que unas 15.000 Han perdido La vida ahí Pero hay Muchísima gente Que ha desaparecido Y de la que No se sabe Nada Todavía Es curioso Esto que contás Siendo Rusia Un país Que reconoce Con tanto orgullo Y con tanto honor A sus combatientes Lo comparo Con la segunda guerra mundial Y realmente Me sorprende ¿No? Que los veteranos De Afganistán Hayan terminado De esta manera Obviamente vamos a Tirar un poquito Más del hilo De esta historia Porque es interesante Saber Cómo se le contó También a la sociedad Soviética La operación rusa En Afganistán Todavía Hay mucho misterio Mucho secreto Sobre esta Sobre esta decisión De Evershnev De mandar tropas A Afganistán Sí, pero Cuando se celebraron Los 30 años De la salida De las últimas Tropas soviéticas De Afganistán En el año 2018 Se han abierto Diferentes archivos De este periodo Ha sido una fecha Bastante interesante Porque hemos dicho Que esta gente Que estos jóvenes Que iban a la mili A servir Y que al final Terminaron en Afganistán He visto algunos testimonios Donde dicen Que pensaban Que los mandaban A oriente lejano De Rusia Para servir Y de repente Y de repente En el avión Mismo Cuando la zapata Les decía La temperatura Es de 57 grados Y ellos de repente ¿Cómo que es 57 grados? Es imposible ¿A dónde vamos? Y se enteraban así Que iban a Afganistán Y los heridos Cuando volvían En los hospitales Por ejemplo Dicen que la gente No sabía De dónde venían En plan ¿Por qué viene ese herido? ¿De qué? Que no hay ninguna guerra ¿No? Eso no se contaba En la televisión En ese momento Y sí que había Mucho tiempo después Había muchas incógnitas Sobre este conflicto Vale decir Que la sociedad soviética Se enteró A través de los medios De la operación Soviética En Afganistán Un año después O sea A este nivel Estamos hablando Del desconocimiento De la sociedad soviética Sobre la operación A ver Retomamos la historia Amin es asesinado Y reemplazado Por Carmel Bueno Una persona Más cercana ¿No? Al régimen soviético ¿Qué pasó en ese momento Con Estados Unidos? ¿Cómo colaboraba? ¿Cómo brindaba apoyo? No solamente En lo que tiene que ver Con el armamento Sino también En la formación militar Pakistán fue Un gran aliado De Estados Unidos No porque pudiera Colaborar Con recursos económicos Sino porque Claro Comparte frontera Y podía ofrecer Su territorio Para llegar Hasta Afganistán Y también Para entrenar Las tropas En su propio territorio Has mencionado La frontera Con Pakistán Pero también Hay que decir Que la Unión Soviética En ese momento Tenía 2.350 kilómetros De frontera Con Afganistán Y que las cosas Ahí se ponían Muy calientes Porque había Radicales ¿No? Que se formaban Ahí Y la Unión Soviética Lo ha visto Como un peligro Y al día Y al día de hoy Cuando se habla Y cuando se evalúa Un poco Este conflicto Y también El papel De la Unión Soviética En el conflicto Siempre está Esta pregunta Si deberían Haber participado O no Y ahora Sí Que con la aparición De estos grupos Que ahora Se van a convertir En los terroristas Más peligrosos Del mundo Queda claro Que había Que defender Las fronteras Del país A lo mejor De otra forma ¿No? De la forma De la que lo hizo En ese momento El gobierno soviético Pero una amenaza Real Sí que existía Existía en Afganistán En aquel momento Una resistencia Muy fuerte A Carmel Que como decíamos Era el líder Que era muy cercano A la Unión Soviética En aquel momento En esa resistencia Si bien Había gente Que no estaba De acuerdo Con la manera De conducir el país Claro Se juntaron Muchos grupos Radicales Que hasta el momento Eran muy pequeños O muy pocos O muy dispersos Pero que se aliaron En la resistencia Lo que decíamos recién Los radicales Que se suman A la resistencia Y empiezan De alguna manera También A recibir Los recursos El armamento Y la formación De los Estados Unidos Vale decir Y me parece Que no es un detalle menor Uno de estos grupos Radicales Que se unió A la resistencia Estaba liderado Por un nombre Que seguramente Le suene mucho Osama Bin Laden Fíjense como la historia De a poco Nos va dando Algunas explicaciones Mucho del armamento De Estados Unidos Que enviaba Para contribuir Con este conflicto Terminó En las manos De los terroristas Más peligrosos Del mundo Sí, Vicky Es cierto Lo que dices tú Que a lo mejor En el principio Se trataba De los grupos Bastante dispersos Pero por todo el país Y han sido numerosos Lo que en el principio Llamaban Partisanos Luego Mujajedines Y luego Directamente Yihadistas Y por otra parte Teníamos A los soldados Soviéticos Que hemos dicho Que no estaban Bien preparados No eran Expertos Militares Ni Mucho menos Y también Una cosa Una desventaja Que tenían Es que no conocían El terreno Y eso en Afganistán Que es un país De montañas Donde los Yihadistas Se sentían Como en su casa Y sabían Cada rincón De estas montañas Los soldados Soviéticos Perdían Como habían Proclamado La guerra Sagrada Sabían Cuáles eran Sus metas Y los Soviéticos Mandaban Más y más Soldados Para al final Calcular Que se trata De unos 620.000 Personas En simultáneo A todo este conflicto Que no paraba De crecer Y de calentarse En territorio Afgano Hay que decir Que la Unión Soviética Puertas adentro Tampoco estaba pasando Su mejor momento Recordemos 1980 Momento de Embargo cerealero Tecnológico El boicot A los Juegos Olímpicos La imagen De Brezhnev Que obviamente Iba cayendo La gente Cada vez Demostraba más Oposición Para el líder Soviético Problemas de alimentación En simultáneo La Unión Soviética Intentando que La población civil Afgana Apoyara Su intervención Y entonces Intentaba darles De comer Y mantenerlos Bien alimentados Cuando no tenían Ni siquiera Alimento Para los propios Soviéticos Una situación Que se empezó A poner Cada vez Más difícil Puertas adentro De la Unión Soviética Imaginen ustedes Que empiezan A volver Los soldados Los que pudieron Volver De Afganistán Con todas las historias De lo que habían Habían vivido Allí Que para Gran parte De la sociedad Soviética Era una sorpresa Por otro lado Llegaban cada vez Más cadáveres Cada vez Más ataúdes De zinc Sellados Herméticamente Entonces Las familias Los familiares De los soldados No podían ver Ni siquiera A sus familiares Dicen los expertos Que el principal Rechazo A la intervención Soviética Y esta guerra En Afganistán Lo lideraron Las mujeres Las esposas Y las hermanas Porque eran Las que más Reclamaban ¿No? ¿Qué estaba pasando Con esos chicos En Afganistán? Y las madres Claramente Pero también Hay un dato Interesante Sobre los ataúdes Dicen que cuando Ya mencionamos Cuando volvían Los heridos De Afganistán El primer año Como que En los hospitales No sabían De dónde venían Y también Dicen que Los cuerpos Los enterraban En secreto Porque no Querían que se Que se supiera En el país Que es lo que Pasaba ahí A mí también Me gustaría Hablar un poco De qué es lo que Pasó con Con los que Volvieron Ya hemos dicho Que un estatus De veteranos De la guerra Como los han tenido Los veteranos De la segunda guerra Mundial No lo han recibido Y todavía No lo han recibido Aunque la guerra En Afganistán Ha durado nueve años Que es mucho más Que la segunda guerra Mundial Pero no se han podido Adaptar nunca Hay una frase Que dice Que de Afganistán Nadie volvió Porque en realidad Los que sí Que volvieron Volvieron con problemas Psicológicos Muchos no se han podido Adaptar No han recibido Nunca el apoyo Necesario Para recuperarse Del shock Este Que han vivido Ahí en Afganistán Pero también Cuentan Que no podían Encontrar trabajo Porque todo el mundo Sabía Que los que volvían De Afganistán No eran Personas estables Muchas veces Bebían Eran agresivos Y ellos mismos Dicen que se tenían Que dedicar A cosas A veces Un poco Fuera de la ley Y eran Personas Bastante Marginalizadas En este momento Ha sido muy difícil Para ellos Y había muchos Suicidios Después Gente que Hemos dicho Ya ha vuelto Descapacitada Y ha sido Un episodio Para ellos Y para sus familias Que en realidad Nunca ha acabado Bueno, ese tipo De consecuencias También hablan Del nivel de violencia Que se vivió En este conflicto Que como vos bien decías Duró cerca De 10 años Fue muy largo Fue realmente Uno de los De los últimos Conflictos armados De la Guerra Fría Y de la Unión Soviética Antes de caer Hay que recordar Que nueve meses Después de la retirada De los soviéticos De Afganistán Cayó El muro De Berlín O sea, imagínense Cuán cerca Estaba la Unión Soviética De disolverse Mientras tanto Trataba O intentaba Sostener Esta guerra Vicky Esto también Es lo que decían ellos Que ellos Se han ido a la guerra Y vuelven En el año 89 Y el país Ya había cambiado O sea Vuelven a otro país Prácticamente Todavía existe La Unión Soviética Pero la gente Ya tiene Otros valores La gente Ya Empiezan a aparecer Las banderas Estadounidenses Y ellos Y ellos En ese momento No saben Para nada O sea Si antes No sabían Por qué Los mandaban Ahí De repente No sabían Para qué Luchaban Y por qué No Ha sido Un shock Para ellos Lo de volver Y también Cuando buscaban Ayuda En diferentes Organizaciones Instituciones Estatales Les decían Nosotros No te hemos Enviado a esta guerra Porque ha sido Otra administración Que los ha mandado Y nadie se quería Hacer cargo De esas personas Si yo creo que También es importante Hablar de ideales Pensá que Estas tropas Bueno Se dirigieron a Afganistán Con la bandera Del socialismo Como para ayudar A ese país A encontrar Un camino Y cuando regresaron A su propio país Que eran los adalides Del socialismo La cosa había cambiado Las ideas Los ideales Habían cambiado Y obviamente La Unión Soviética Estaba en crisis Como lo decíamos recién Es interesante Desde el punto de vista De la historia Porque cuando hablas Con los jóvenes Hoy día en Rusia No saben mucho De este conflicto Te dicen Ah, guerra en Afganistán No sé No lo hemos estudiado He leído algo He visto algún documental A lo mejor Pero esto Todavía no está Bien definido Y hace unos años Después de una Conversación Con los veteranos De la guerra De Afganistán Se ha hecho Una propuesta Al presidente Ruso Vladimir Putin De Cualificar Un poco De evaluar Todo lo que se ha Hecho en este momento Y de ponerlo En un libro De historia Para que la gente Sepa Sepa ¿Qué es lo que se ha En 1985 Estaba en condiciones En condiciones económicas Ni morales Creo yo Para sostener Un conflicto Armado De esta De esta categoría Una vez se retiran Las tropas soviéticas De Afganistán Por la decisión De Gorbachev También hay que decir Que las autoridades Que comandaban Afganistán Luego de esto Solicitaron A sus socios Estadounidenses Ayuda Para reconstruir El país Hay que decir Que después De un enfrentamiento Tan largo El territorio Quedó Destruido Pedían dinero Pedían recursos Para construir Hospitales Escuelas Obviamente Para levantar Todos los edificios Que habían sido Destruidos Y sus socios En Washington Se lo negaron O sea Si había dinero Para armamento Si había dinero Para enfrentamiento Bélico Pero no Para reconstruir El país Me parece que este Es un detalle Que no es menor 15 de febrero Es la fecha Cuando se conmemora La salida Del último soldado Soviético De Afganistán Estamos hablando Del año 1989 Y si bien Hemos mencionado Que todavía No está muy claro El papel De todos estos soldados Y de toda esta guerra Y de toda esta intervención Podemos decir Que sí Estos soldados Han sido los primeros Que han luchado Contra lo que Ahora conocemos Como terrorismo internacional En ese momento Ha sido bastante nacional Pero se han convertido En una amenaza Para todo el mundo Pero también Es cierto Que esta La lucha Contra el terrorismo Es una de las esferas En las que Estados Unidos Y Rusia Colaboran Y con mucho éxito Para mí es interesante El dato De cuando pasó La tragedia El ataque terrorista De 11 de septiembre En Estados Unidos De las Torres Gemelas Entonces Vladimir Putin Es el primer presidente Mundial Que ha mandado El mensaje De apoyo Al presidente Bush En este momento Y también El primer presidente Que ha hablado Con él Ha sido un día Después del ataque Pero también Hay datos Sobre las advertencias Vladimir Putin Le había advertido A Bush Que este ataque Iba a suceder Hay una confirmación Por parte rusa Por Kremlin Que una conversación Sí Que ha tenido lugar Uno o dos días Antes De esos ataques Pero Están también Los libros Que han escrito Dick Cheney Y también La secretaria De Estados Unidos En estos momentos Condolisa Rice Donde dice Claramente Lo confirma Que Vladimir Putin Había tenido datos De su inteligencia Y había advertido Sobre estos ataques Sin duda Celebramos obviamente La cooperación internacional No solamente De Estados Unidos Y de Rusia Sino también La posibilidad Y el escenario Para el diálogo Cuando antes Era impensado Que esto pudiera pasar Es esperanzador Pensar Que aprendimos algo Hasta aquí Hemos llegado Con el nuevo episodio De Espías Rusas Esperamos Que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Y que sobre todo Les haya ayudado A clarificar un poco El panorama De este país Tan enigmático Que es Afganistán También hemos prometido Decir si esta intervención Soviética Ha sido un error O no Desde el punto de vista Ruso Sí que existía Una amenaza real Que había que reaccionar Pero de todos modos No así como Lo hicieron Las autoridades soviéticas En este momento Muchísimas gracias Por estar con nosotras Somos Espías Rusas Y nos pueden seguir En todas las redes sociales Por estar con los No les voy a seguir Los amigos Siguientes